Música Esta Plastimagen 2017, pues presentándonos un año más en la feria, pues queremos dar a conocer a nuestros clientes las novedades que tenemos hoy en día en cuanto a distribución, fabricación de compuestos, tenemos novedades que existen en la parte de colores y en la parte de materiales de ingeniería, pues estamos desarrollando nueva proveeduría en Europa, Suramérica, tenemos una apertura próxima a 2018, una planta en Houston que nos va a brindar nuevas posibilidades de distribución de resinas plásticas. En cuanto al plástico se refiere en la industria, creo que va a ser muy determinante la parte que se defina lo del Tratado de Libre Comercio, si bien hay incertidumbre al respecto, creo que México tiene buenos negociadores en este tratado, entonces creo que saldremos adelante, solo falta que se concrete y para que vuelva una estabilidad económica en el país y que vuelvan a seguir las inversiones en México.